La nueva zona de bajas emisiones de Madrid, por la que algunos vehículos con etiqueta A no podrán circular por el interior de la M30, ha entrado en vigor este sábado 1 de enero. A pesar de ello, el Ayuntamiento concede dos meses en fase de aviso antes de que el sistema comience a emitir sanciones. Así, hasta el próximo 1 de marzo no se enviarán multas a los titulares de vehículos que hayan sido captados de manera telemática cometiendo una infracción, sino que durante este tiempo se remitirá una comunicación de carácter meramente informativo. A lo largo del año 2022, este sistema automatizado se reforzará mediante la instalación de cámaras localizadas en los accesos a la almendra central. De este modo, el control de acceso se llevará a cabo de forma automática y también de forma manual si en cualquier momento un agente de la autoridad detiene a un automóvil y no cumple con los requisitos para circular por la zona. Con la puesta en marcha de Madrid, zona de bajas emisiones, los vehículos con clasificación ambiental B y C pueden entrar, estacionar y circular por el interior de la M30 sin limitaciones, salvo las establecidas por Madrid Distrito Centro, si se accede al interior de su perímetro.